Solo, solo, promesas que el tiempo recuerda Solo, las promesas que vivimos, solo, todos los sueños que cumplimos Solo, donde nos puso el destino, solo, guarden ya nuestro camino Solo, solo, las promesas que vivimos, solo, todos los sueños que cumplimos Solo, donde nos puso el destino, solo, guarden ya nuestro camino Un mundo de amor Un mundo de amor